La salud es el bien más preciado de cada persona. No es sólo un estado de estar libre de enfermedad, sino también un estado de equilibrio físico, mental y emocional. Un cuerpo sano te ayudará a tener la mente despejada, trabajar eficazmente y disfrutar la vida más plenamente, según la sabiduría budista. La salud es una de las condiciones necesarias para alcanzar la felicidad. Buda enseñó que necesitamos un cuerpo sano para poder practicar la atención plena, desarrollar la sabiduría y ayudar a los demás. En este artículo aprenderemos juntos seis secretos para tener un cuerpo sano. Estos consejos no sólo te ayudarán a tener un cuerpo sano, sino que también te ayudarán a tener paz y felicidad en la vida. 1. Alimentación saludable, la clave para una vida sana y feliz. La alimentación es uno de los factores más importantes que afectan a nuestra salud. Una dieta saludable proporciona a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar bien, brindándonos buena salud, claridad mental y una vida feliz. 1.1. ¿Por qué es importante una alimentación saludable? Una dieta saludable proporciona muchos beneficios para la salud, entre ellos, 1.1.1. Fortalecer el sistema inmunológico, una dieta rica en frutas, verduras y nueces ayuda a proporcionar al cuerpo las vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir las enfermedades. Las frutas, verduras y frutos secos son fuentes ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. Las vitaminas y los minerales son nutrientes necesarios para muchas funciones corporales, incluido el sistema inmunológico. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden causar daño celular y provocar enfermedades. Una dieta rica en frutas, verduras y frutos secos puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico proporcionando al cuerpo vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales. Esto puede ayudar al cuerpo a combatir enfermedades como resfriados, gripe y otras infecciones. 1.1.2 Reducir el riesgo de enfermedades crónicas Una dieta saludable ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer y obesidad. Las enfermedades crónicas son enfermedades que duran muchos años y pueden provocar la muerte. Los factores de riesgo de enfermedades crónicas incluyen una dieta poco saludable, la falta de actividad física y el tabaquismo. Una dieta saludable puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas al ayudar a controlar el peso, reducir la presión arterial y el colesterol y reducir la inflamación. 1.1.3 Mejorar la salud mental Una dieta saludable mejora la salud mental ayudando a reducir el estrés. 2.1 Mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía. La salud mental y la salud física están estrechamente relacionadas. Una dieta poco saludable puede provocar problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios. Una dieta saludable puede ayudar a mejorar la salud mental al ayudar a proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cerebro y reducir el estrés. 1.1.4 Te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, cuando comes sano. Te sientes más saludable y con más energía, lo que puede ayudarte a sentirte mejor contigo mismo. Sentirse sano y enérgico puede Conducir a una mayor confianza y autoestima. Esto puede ayudarle a sentirse mejor consigo mismo y a tener relaciones más saludables. 1.2 Alimentos saludables para comer Una dieta saludable debe incluir una variedad de alimentos, especialmente los siguientes. 1.2.1 Frutas y verduras Las frutas y verduras son fuentes ricas en vitaminas, minerales y fibra. Se recomienda consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Las frutas y verduras son fuentes ricas en vitaminas, minerales y fibra. Las vitaminas y los minerales son nutrientes necesarios para muchas funciones corporales, incluido el sistema inmunológico. La fibra le ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. 1.2.2 Frutos secos y semillas Los frutos secos y las semillas son una buena fuente de proteínas. Grasas saludables y fibra Le ayudan a sentirse satisfecho por más tiempo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Los frutos secos y las semillas son buenas fuentes de proteínas, grasas saludables y fibra. La proteína ayuda a desarrollar y reparar los músculos. Las grasas saludables ayudan a reducir la inflamación, estimular la función cerebral y mejorar la salud del corazón. Debes elegir fuentes de grasas saludables como aceite de oliva, nueces y semillas. Y pescado graso, 1.3 además de elegir alimentos saludables. También debes limitar los alimentos no saludables, entre ellos, 1.3.1 Alimentos procesados. Los alimentos procesados son alimentos que han sido preparados antes de ser vendidos, como comida rápida, snacks, conservas, congelados, etc. Estos alimentos suelen contener mucha azúcar, sal y grasas saturadas, que no son buenos para la salud. 1.3.2 Azúcar El azúcar es un carbohidrato simple que se encuentra en muchos alimentos, incluidos los procesados. El azúcar puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad. 1.3.3 Sal La sal es un mineral esencial para el cuerpo. Pero consumir demasiada sal puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y presión arterial alta. 1.3.4 Grasa saturada La grasa saturada es un tipo de grasa no saludable que puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. 1.3.5 Bebidas azucaradas Las bebidas azucaradas son bebidas que contienen mucha azúcar, como refrescos, jugos enlatados, bebidas deportivas, etc. Estas bebidas suelen contener más azúcar que las frutas y verduras frescas, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes. 1.3.6 Alimentos fritos Los alimentos fritos son alimentos que se cocinan sumergiéndolos en aceite caliente. Freír puede aumentar la cantidad de grasas no saludables en los alimentos, incluidas las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas no saludables pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. 1.4 Para comer más sano Puedes aplicar algunos de los siguientes métodos Cocina más en casa Cocinar en casa te permite controlar la cantidad de azúcar, sal y grasa de los alimentos. Lea atentamente las etiquetas de los alimentos, al comprar alimentos. Lee las etiquetas de los alimentos para saber cuánta azúcar. Sal y grasa contiene el producto, elige alimentos frescos. Los alimentos frescos suelen tener menos grasa y azúcar que los alimentos procesados. Beba más agua en lugar de bebidas azucaradas. El agua es una opción de bebida saludable que te ayuda a mantenerte hidratado. Limitar los alimentos no saludables y aumentar el consumo de alimentos saludables es una forma importante de Mejorar tu salud general. 2. Hacer ejercicio con regularidad La clave para una vida sana y feliz 2.1 El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable. Proporciona muchos beneficios para la salud física y mental, que incluyen 2.1.1 Beneficios del ejercicio para la salud física. Promueve la salud cardiovascular. El ejercicio ayuda al corazón a bombear sangre de manera más efectiva. Lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Reduce la presión arterial y el colesterol. El ejercicio puede ayudar a reducir la presión arterial alta y el colesterol alto. Dos factores de riesgo importantes de enfermedades cardíacas. Reduce el riesgo de Otras enfermedades crónicas. El ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de otras enfermedades crónicas. Como el cáncer, la obesidad y la osteoporosis. 2.1.2 Beneficios del ejercicio para la salud mental. Reduce el estrés. El ejercicio puede ayudar a reducir el estrés. Lo que puede tener un efecto positivo sobre el estado de ánimo y la salud mental en general. Mejora el estado de ánimo. El ejercicio puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar general. Aumenta la energía. El ejercicio puede ayudar a aumentar la energía y reducir la fatiga. Mejora el sueño. El ejercicio. Puede ayudar a mejorar el sueño. Lo que puede tener un efecto positivo sobre la salud mental y física. Reduce el riesgo de problemas de salud mental. El ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de problemas de salud mental. Como la depresión y la ansiedad. 2.1.3 Beneficios del ejercicio para la fuerza muscular. Fortalece los músculos. El ejercicio ayuda a fortalecer los músculos. Lo que facilita el movimiento y reduce el riesgo de caídas. Mejora el equilibrio y la coordinación. El ejercicio puede ayudar a mejorar el equilibrio y la coordinación. Lo que puede reducir el riesgo de caídas. 2.1.4 Tipo de ejercicio. Existen muchos tipos diferentes de ejercicio. Por lo que podrás encontrar uno que se adapte a tus. Intereses y capacidades. Algunos tipos populares de ejercicio incluyen, ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo. Ejemplos de ejercicio cardiovascular incluyen caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar y saltar. Entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza ayuda a aumentar la fuerza muscular. Ejemplos de entrenamiento de fuerza incluyen levantamiento de pesas, ejercicios con peso corporal y entrenamiento con máquinas. 2.1.5 Nivel de actividad. Intenta hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Puede dividir su tiempo de ejercicio en varias veces al día. Por ejemplo, puedes caminar 15 minutos por la mañana, al mediodía y por la noche. Si es nuevo en el ejercicio, comience lentamente y aumente gradualmente la intensidad y la duración del ejercicio. Algunos consejos que le ayudarán a hacer ejercicio con más frecuencia. Encuentra un amigo con quien puedas hacer ejercicio. Hacer ejercicio con otras personas puede ayudarle a mantenerse motivado. Encuentra una actividad que disfrutes. Si disfruta la actividad que estás realizando, será más probable que continúe haciéndola. 3.1.5 Nivel de hacer ejercicio 30 minutos al día, intente hacer ejercicio 5 minutos al día. Una vez que logres este pequeño objetivo, podrás aumentar gradualmente tu tiempo de ejercicio, no te rindas. Todo el mundo se pierde una sesión de entrenamiento de vez en cuando. Es importante no rendirse y seguir haciendo ejercicio los siguientes días. El ejercicio regular es una forma importante de mantener la salud y la felicidad. 2.2 Cómo empezar a hacer ejercicio. Si estás empezando a hacer ejercicio, es importante empezar poco a poco y aumentar gradualmente la intensidad y la duración del ejercicio. Aquí tienes algunos consejos para empezar, elige una actividad que disfrutes. Si no te gusta la actividad que estás haciendo, es menos probable que la sigas haciendo. Empieza con unos minutos al día. Incluso 10 minutos de ejercicio son mejores que ninguno. Aumenta gradualmente la intensidad y la duración del ejercicio. No intentes hacer demasiado de golpe, escucha a tu cuerpo. Si te sientes cansado o dolorido, descansa. Aquí tienes algunos ejemplos de actividades que puedes hacer para empezar, caminar. Caminar es una forma de ejercicio cardiovascular fácil y accesible. Puedes caminar en cualquier lugar y no necesitas ningún equipo especial. Nadar es una forma de ejercicio cardiovascular que es suave para las articulaciones. Es una buena opción si tienes problemas de espalda o articulaciones. Yoga es una forma de ejercicio que combina movimientos de estiramiento, fortalecimiento y relajación. Es una buena opción para mejorar la flexibilidad y la fuerza muscular. Bailar, bailar es una forma de ejercicio divertida y social. Es una buena opción para quemar calorías y mejorar el estado de ánimo. 2.3 Consejos para mantenerse motivado. Una de las cosas más difíciles de hacer ejercicio es mantenerse motivado. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a mantenerte motivado. Encuentra un amigo con quien hacer ejercicio. Hacer ejercicio con otras personas puede ayudarte a mantenerte responsable. Establece metas pequeñas y alcanzables. En lugar de intentar hacer ejercicio 30 minutos al día, intenta hacer ejercicio 5 minutos al día. Una vez que logres este pequeño objetivo, podrás aumentar gradualmente tu tiempo de ejercicio. Recompensate por tu esfuerzo. Cuando logres una meta, recompensate con algo que te guste. Esto te ayudará a mantenerte motivado. 3. Duerme lo suficiente. El sueño es una actividad humana natural, esencial para la salud física y mental. Cuando dormimos, nuestro cuerpo descansa y se recupera, ayudando a que los órganos del cuerpo funcionen normalmente. 3.1 Dormir lo suficiente aporta muchos beneficios para la salud. Entre ellos, mejora la salud cardiovascular. Dormir lo suficiente ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol. Dos factores de riesgo importantes de enfermedades cardíacas. Un estudio encontró que las personas que dormían menos de 6 horas por noche tenían un 20% más de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas que aquellas que dormían entre 7 y 8 horas por noche. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas. 3. Dormir lo suficiente ayuda a reducir el riesgo de otras enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes y la obesidad. Un estudio encontró que las personas que dormían menos de 5 horas por noche tenían un riesgo 24 por 100 mayor de cáncer de mama que aquellas que dormían entre 7 y 8 horas por noche. 4. Mejorar la salud mental. 5. Dormir lo suficiente ayuda a reducir el estrés. 6. Mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía. 7. Un estudio encontró que las personas que dormían menos de 6 horas por noche tenían un 29% más de probabilidades de desarrollar depresión que aquellas que dormían entre 7 y 8 horas por noche. 7. Mejore la capacidad de aprendizaje y trabajo. 7. Dormir lo suficiente ayuda a mejorar la concentración y la memoria, lo que le ayuda a estudiar y trabajar de forma más eficaz. 8. Un estudio encontró que las personas que dormían entre 7 y 8 horas por noche tenían mejor concentración y mejor memoria que aquellas que dormían menos de 6 horas por noche. 8. Fortalecer el sistema inmunológico. 9. Dormir lo suficiente ayuda a que el sistema inmunológico funcione de manera más efectiva. 9. Ayudando al cuerpo a combatir enfermedades. 10. Un estudio encontró que las personas que dormían menos de 6 horas por noche tenían un 30% más de probabilidades de contraer infecciones que aquellas que dormían entre 7 y 8 horas por noche. 10. 3. 2. ¿A qué problemas puede acarrear no dormir lo suficiente? 11. No dormir lo suficiente puede provocar muchos problemas de salud, entre ellos, fatiga. 12. No dormir lo suficiente te hace sentir cansado, letárgico y sin energía. 13. Reducción de la capacidad de concentración. No dormir lo suficiente dificulta la concentración y se distrae fácilmente. 14. Mayor riesgo de enfermedades crónicas. No dormir lo suficiente aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas. 15. Cáncer, diabetes y obesidad. Trastornos mentales. No dormir lo suficiente puede provocar trastornos mentales. 16. Como depresión y ansiedad. Mayor riesgo de accidentes. No dormir lo suficiente puede aumentar el riesgo de sufrir accidentes, como accidentes de tráfico y accidentes laborales. 3. 3. Duración del sueño adecuada para cada grupo de edad. Recién nacidos. 0 a 3 meses, 14 a 17 horas por día. Niños pequeños. 4 a 11 meses, 12 a 16 horas al día. Niños. 1 a 2 años, 11 a 14 horas al día. Niños. 3 a 5 años, 10 a 13 horas por día. Niños. 6 a 12 años, 9 a 12 horas diarias. Adolescentes. 13 a 18 años, 8 a 10 horas al día. Adultos maduros. 18 a 64 años, 7 a 8 horas al día. Adultos mayores. 65 años y mayores, 7 a 8 horas al día. 3.4. Para dormir mejor debes hacer lo siguiente. Acuéstate y levántate a la. Misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayudará a su cuerpo a establecer un ritmo circadiano y facilitará un mejor sueño. 3.4.1. Crea una rutina relajante a la hora de dormir. Una rutina relajante a la hora de acostarse es una excelente manera de ayudarlo a dormir mejor. A continuación se ofrecen algunos consejos para crear una rutina relajante a la hora de acostarse. Date un baño tibio o escucha música suave antes de acostarte. Lea un libro o escriba en un diario antes de acostarse. Haz algunos ejercicios de relajación, como yoga o meditación. 3.4.2. Crea un ambiente confortable para dormir. Un ambiente cómodo para dormir le ayudará a dormir mejor. A continuación se ofrecen algunos consejos para crear un ambiente confortable para dormir. Mantén tu dormitorio oscuro, tranquilo y fresco. Utiliza sábanas y almohadas cómodas. Crea un ambiente relajante en tu dormitorio usando luces nocturnas. Aromas o música suave. 3.4.3. Si no puedes dormir después de 20 minutos. Levántate de la cama y haz algo relajante. Si no puedes conciliar el sueño después de 20 minutos. Levántate de la cama y haz algo relajante hasta que tengas sueño. Esto le ayudará a evitar preocuparse por quedarse en la cama, lo que puede dificultarle el sueño. 4. Controlar el estrés. En la vida desde la antigüedad hasta hoy, el estrés es inevitable para todas las personas. Sin embargo, el estrés prolongado puede afectar negativamente a su salud física y mental. 4.1. ¿Qué problemas puede causar el estrés? 5. El estrés es una respuesta natural del cuerpo a situaciones estresantes. 6. Puede ser causado por una serie de factores. 7. Que incluyen acontecimientos de la vida, como el trabajo, la escuela, las relaciones y los asuntos financieros, factores internos, como la personalidad, las formas de afrontar el estrés y los problemas de salud mental. 7. El estrés puede afectar su salud física y mental. 4.1.1. El estrés puede causar problemas de salud física. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera la hormona cortisol. El cortisol puede causar una serie de problemas de salud física, que incluyen hipertensión. 5. El estrés puede aumentar la presión arterial al hacer que los vasos sanguíneos se contraigan. 6. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, la sangre se vuelve más difícil de circular, lo que provoca un aumento de la presión arterial. 7. Sistema inmunológico disminuido. El cortisol puede debilitar el sistema inmunológico al inhibir la actividad de las células inmunes. 8. Cuando su sistema inmunológico está debilitado, es más susceptible a las enfermedades. 9. Mayor riesgo de enfermedades crónicas. El estrés prolongado puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas al promover la inflamación en el cuerpo. La inflamación es una respuesta inmune normal, pero la inflamación prolongada puede dañar el cuerpo y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. 10. Desórdenes digestivos. El estrés puede causar problemas digestivos al estimular el sistema nervioso central. Luego, el sistema nervioso central envía señales al sistema digestivo. Lo que hace que éste se vuelva hiperactivo o no funcione correctamente. 10. Cansancio. El estrés puede hacerte sentir cansado al aumentar la producción de cortisol. 11. El cortisol puede hacerte sentir letárgico y sin energía. 12. Dolor de cabeza. El estrés puede provocar dolores de cabeza al irritar los músculos del cuello y los hombros. Estos músculos pueden sufrir espasmos y provocar dolores de cabeza, no dormir bien. El estrés puede dificultar conciliar el sueño o permanecer dormido al aumentar la frecuencia cardíaca y la… 13. Presión arterial. Cuando el ritmo cardíaco y la presión arterial aumentan, puede resultar difícil conciliar el sueño y permanecer dormido. 4.1.2. El estrés puede causar problemas de salud mental. El estrés prolongado puede provocar problemas de salud mental, que incluyen, depresión. La depresión es una condición de salud mental que afecta su estado de ánimo, sentimientos y pensamientos. Los síntomas de la depresión incluyen, sentirse triste, desesperado, sin esperanza. Pérdida de interés o placer en las actividades diarias. Dificultad para dormir o dormir demasiado. Pérdida de energía o sensación de cansancio. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Cambios en el apetito. Comer demasiado o comer muy poco. Sentirse con baja autoestima o culpable. Ideas de hacerse daño o suicidarse. Ansiedad. La ansiedad es una condición de salud mental que te hace sentir. Nervioso. Inquieto y tenso. Los síntomas de la ansiedad incluyen, sentirse preocupado, inquieto o estresado. Dificultad para concentrarse o prestar atención. Dificultad para dormir. Trastornos digestivos. Problemas físicos, como dolores de cabeza. Dolores musculares y fatiga. Evitar situaciones que te pongan ansioso. Trastornos alimenticios. Los trastornos alimentarios son un grupo de afecciones de salud mental que afectan la forma en que comes y te sientes con respecto a tu cuerpo. Los trastornos alimentarios comunes incluyen, anorexia nerviosa. Esta es una condición grave en la que puedes perder peso significativamente o no ganar peso incluso cuando. Estás muy delgado. Trastorno por atracones. Esta es una condición en la que comes grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo y luego te... Sientes avergonzado o culpable por lo que comiste. Bulimia nerviosa. Esta es una condición en la que comes grandes cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo y luego... Intentas deshacerte de los alimentos de tu cuerpo vomitando, usando laxantes o diuréticos, o haciendo ejercicio excesivo. Suicidio. El suicidio es el acto de provocar intencionalmente la propia muerte. El suicidio es un problema de salud mental grave y puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo o circunstancias. Si está pensando en suicidarse, busque ayuda de inmediato. Puede llamar a una línea directa de prevención del suicidio o hablar con un médico o profesional de salud mental. 4.2. Cómo controlar el estrés. 4. 2.1. Hay muchas maneras de gestionar el estrés, entre ellas, meditación o yoga. La meditación y el yoga son excelentes métodos de relajación que pueden ayudarte a reducir el estrés. La meditación se centra en centrarte en la respiración y en estar presente, mientras que el yoga combina posturas. El ejercicio es una excelente manera de liberar energía y reducir el estrés. El ejercicio regular también puede ayudar a mejorar tu salud física en general, dormir lo suficiente. Cuando duermes lo suficiente, tu cuerpo tiene tiempo para descansar y recuperarse. No dormir lo suficiente puede aumentar el estrés, pasar tiempo con sus seres queridos. Establecer vínculos con tus seres queridos puede ayudarte a sentirte apoyado y amado, lo que puede ayudar a reducir el estrés. Busca ayuda profesional si es necesario. Si tiene dificultades para controlar el estrés, busca ayuda profesional de un terapeuta o un profesional de la salud mental. 4.2.2 A continuación se ofrecen algunos consejos para gestionar el estrés. Estar atento a los signos de estrés. Cuando te sientas estresado, detente y tómate un tiempo para relajarte. Descubre qué te Estresa. Una vez que sepas que te está causando estrés, podrás empezar a encontrar formas de afrontarlo. Establecer límites. Aprende a decir no y establece límites. Esto te ayudará a evitar sentirte abrumado y estresado. Centrarse en lo positivo. Tómate el tiempo para pensar en las cosas buenas de tu vida. Esto te ayudará a sentirte más positivo y menos estresado. Consejos adicionales para gestionar el estrés. Practica la respiración profunda. La respiración profunda es una forma sencilla de relajarte y reducir el estrés. Escucha música. La música puede ser una forma eficaz de relajarte y reducir el estrés. Disfruta de la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza puede ayudar a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Socializa. Pasar tiempo con amigos y familiares puede ayudarte a sentirte apoyado y reducir el estrés. El manejo del estrés es un proceso y puede llevar tiempo encontrar lo que funcione mejor para usted. Ten paciencia y no te rindas. Al adoptar estrategias de manejo del estrés, puedes mejorar tu salud física y mental, ayudándote a vivir una vida más larga y saludable. 5. Limite el consumo de alcohol, cerveza y tabaco. El vino y la cerveza son parte de la cultura de muchos países del mundo. Se utilizan durante vacaciones, fiestas, reuniones con amigos y familiares. Sin embargo, beber demasiado vino y cerveza puede ser perjudicial para la salud. Beber demasiado alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como 5. 1.1. El alcohol y la cerveza pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca de varias maneras. Entre ellas, aumento del colesterol malo. El alcohol y la cerveza pueden aumentar los niveles de colesterol LDL. También conocido como colesterol malo. El colesterol LDL puede acumularse en las arterias, aumentando el riesgo de obstrucción arterial y enfermedades cardíacas. Reducción del colesterol bueno. El alcohol y la cerveza también pueden reducir los niveles de colesterol HDL. También conocido como colesterol bueno. El colesterol HDL ayuda a eliminar el colesterol malo del cuerpo. Por lo que los niveles bajos de colesterol HDL pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Daño a las arterias. El alcohol y la cerveza pueden dañar las arterias. Aumentando el riesgo de obstrucción de las arterias y provocando enfermedades cardíacas. 5.1.2. El alcohol y la cerveza pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Entre ellos, cáncer oral, beber alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de cáncer oral, incluido el cáncer de labio, lengua y paladar, cáncer de esófago. Beber alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago, incluido el cáncer de esófago superior e inferior, cáncer de hígado. Beber alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado, incluido el carcinoma hepatocelular primario y el colancio carcinoma intrahepático, cáncer de mama. Beber alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, especialmente en mujeres posmenopáusicas, cáncer de colón. Beber alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de cáncer de colón, incluido el adenocarcinoma de colón y el adenocarcinoma de colón. 5.1.3 El alcohol y la cerveza pueden dañar el hígado de varias maneras, entre ellas, hígado graso. El alcohol y la cerveza pueden aumentar la cantidad de grasa que se acumula en el hígado, provocando la enfermedad del hígado graso, cirrosis. El hígado graso puede progresar a cirrosis, una afección grave que puede provocar insuficiencia hepática, cáncer de hígado. La cirrosis puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado. 5.1.4 El alcohol y la cerveza pueden aumentar la presión arterial de varias maneras, entre ellas, aumento de la producción de hormonas del estrés. El alcohol y la cerveza pueden aumentar la producción de hormonas del estrés, como el cortisol. El cortisol puede aumentar la presión arterial, reducción del flujo sanguíneo. El alcohol y la cerveza pueden reducir el flujo sanguíneo a los riñones. Lo que hace que los riñones produzcan más hormona aldosterona. La aldosterona puede aumentar la presión arterial. 5.1.5 El alcohol y la cerveza pueden aumentar el riesgo de ciertos trastornos mentales. Entre ellos, depresión, beber alcohol y cerveza puede aumentar el riesgo de depresión. Especialmente en las mujeres, ansiedad, beber alcohol puede aumentar el riesgo de ansiedad. Especialmente en personas con antecedentes de ansiedad, trastorno bipolar, beber alcohol y cerveza puede empeorar los síntomas del trastorno bipolar. 5.1.6 Mayor riesgo de accidentes. El alcohol y la cerveza pueden afectar el juicio y los reflejos. Lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes, como accidentes de tráfico y accidentes laborales. Beber demasiado alcohol y cerveza puede causar muchos problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas, cáncer, daño hepático, presión arterial alta, trastornos mentales y un mayor riesgo de accidentes. Por eso, es importante beber vino y cerveza de forma responsable. 5.2. Cómo limitar el consumo de alcohol y cerveza. En caso de que sea necesario beber alcohol, debes seguir algunas de las siguientes formas de controlar la concentración de alcohol en tu cuerpo o limitar el. Emborracharse demasiado. Lo que lleva a la pérdida del autocontrol, limita tu consumo de alcohol y cerveza. Los hombres deben limitar su consumo de alcohol a dos tragos por día y las mujeres deben limitar su consumo de alcohol a un trago por día. Una copa de vino equivale a unos 350 ml de cerveza o 150 ml de vino. Absolutamente no beba alcohol ni cerveza al conducir. Manejar maquinaria o realizar trabajos que requieran alta concentración. Beba vino y cerveza lentamente. No beba demasiado rápido. Haz ejercicio con regularidad para ayudar a tu cuerpo a eliminar el alcohol y la cerveza más rápido. Si vas a una fiesta, lleva bebidas no alcohólicas o bebe despacio. Si se siente triste o estresado, busque otras formas de aliviar sus emociones. Como hacer ejercicio, escuchar música o hablar con un amigo, si tiene un problema con el alcohol, busque ayuda de familiares, amigos o un profesional. El vino y la cerveza pueden ser parte de la vida, pero es importante beber de manera responsable. Al limitar el consumo de alcohol y cerveza, puede proteger su salud y vivir una vida más sana y feliz. 6. El tabaco es una de las principales causas de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el tabaco causa alrededor de 8 millones de muertes cada año, lo que representa alrededor del 16% del total de muertes en todo el mundo. Existen muchos tipos de cigarrillos en la actualidad, pero se pueden distinguir en dos tipos básicos de la siguiente manera. 6.1 Los cigarrillos tradicionales son el tabaco más consumido en el mundo. Los cigarrillos tradicionales se elaboran a partir de hojas de tabaco que se fermentan, se secan y luego se enrollan en cigarrillos o puros. Al fumar cigarrillos tradicionales, los fumadores inhalan sustancias nocivas contenidas en el humo del cigarrillo. Entre ellas, nicotina, la nicotina es la principal sustancia adictiva de los cigarrillos. La nicotina puede causar dependencia, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y puede disminuir la capacidad de concentración. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una sustancia tóxica que puede reducir la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Compuestos orgánicos volátiles. Cov. Los Cov son sustancias químicas que pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta. Carcinógenos. Los cigarrillos contienen más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales más de 70 son cancerígenas. 6.2 Un cigarrillo electrónico es un tipo de dispositivo electrónico utilizado para producir vapor que contiene nicotina y otras sustancias. Los cigarrillos electrónicos se utilizan a menudo como una forma de dejar de fumar cigarrillos tradicionales. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos también pueden causar muchos problemas de salud. Entre ellos, nicotina. Los cigarrillos electrónicos pueden contener nicotina. Y la cantidad de nicotina en los cigarrillos electrónicos puede ser mayor o menor que la de los cigarrillos tradicionales. Otras sustancias tóxicas. Los cigarrillos electrónicos también pueden contener otras sustancias tóxicas. Como formaldehido y acroleína. Peligro de incendio y explosión. Los cigarrillos electrónicos pueden provocar incendios y explosiones. Especialmente si se dañan o se usan incorrectamente. 6.3 Algunos ejemplos típicos de efectos nocivos del tabaco. Efectos nocivos del tabaco en la salud del corazón. Fumar puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Incluidos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, DEU. Fumar es responsable de aproximadamente un tercio de las muertes por enfermedades cardíacas. Efectos nocivos del tabaco sobre la salud respiratoria. Fumar puede provocar enfermedades pulmonares crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, emfisema y asma. Según un estudio de los CDC, fumar es responsable de aproximadamente el 80% de las muertes por EPOC. Efectos nocivos del tabaco en la salud reproductiva. Fumar puede reducir la fertilidad y aumentar el riesgo de aborto espontáneo. Parto prematuro y defectos de nacimiento. Efectos nocivos del tabaco en la salud bucal. Fumar puede aumentar el riesgo de caries. Gingibitis y cáncer bucal, efectos nocivos del tabaco en la salud de la piel. Fumar puede aumentar el riesgo de envejecimiento de la piel, arrugas y otros problemas cutáneos. El tabaco es una grave amenaza para la salud humana. Para proteger su salud y la de quienes lo rodean, las personas deben limitar el tabaquismo, incluidos los cigarrillos tradicionales y los cigarrillos electrónicos. 6.4 personas que deben mantenerse alejadas del cigarrillo y del humo de segunda mano. Mujeres embarazadas. El tabaco puede dañar al feto y provocar problemas de salud graves, como parto prematuro. Bajo peso al nacer y muerte neonatal. Niños y adolescentes. Los niños y adolescentes aún están creciendo y el tabaco puede perjudicar su desarrollo. Ancianos. Las personas mayores corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud causados por el tabaco. Personas con afecciones médicas crónicas. Las personas con afecciones médicas crónicas, como enfermedades cardíacas, pulmonares o cáncer, tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud causados por el tabaco. 6.5 maneras de persuadir a otros para que dejen de fumar. Fumar es un problema de salud grave que puede afectar a todas las personas que lo rodean, incluidos los fumadores y las personas que respiran humo de segunda mano. Si le preocupa su salud y la de quienes lo rodean, puede intentar convencer a otros de que dejen de fumar. A continuación se muestran algunas formas de persuadir a otras personas a que dejen de fumar. 1. Conozca los efectos nocivos del tabaco. Comprender los efectos nocivos del tabaco puede ayudarle a convencer a otros de la gravedad del problema. Puede encontrar información sobre los efectos nocivos del tabaco en los sitios web de organizaciones médicas o de profesionales médicos. 2.0. Hable con la persona de manera abierta y honesta. Dígale a la persona que está preocupado por su salud y que desea ayudarla a dejar de fumar. Escuche lo que dicen y trate de entender por qué siguen fumando. 3.0. Brinde apoyo, hágale saber a la persona que usted estará allí para ayudarla a dejar de fumar. Puede ayudarlos a encontrar recursos para dejar de fumar, como grupos de apoyo o terapia para dejar de fumar. 4. De el ejemplo, si no fuma, demuéstrele a esa persona que puede vivir una vida sana y feliz sin cigarrillos. 5. Convencer a otros de que dejen de fumar es un proceso que requiere paciencia y comprensión. Recuerde, cada uno tiene sus propios motivos para fumar y necesitan tiempo para cambiar. En resumen, aplicando los consejos anteriores, podrá desarrollar y mantener un cuerpo sano. Un cuerpo sano te ayudará a disfrutar la vida más plenamente. Estos hábitos no solo le ayudan a tener un cuerpo sano sino que también le ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, construir y mantener un cuerpo sano es un proceso a largo plazo. Necesitamos practicar persistentemente estos buenos hábitos durante mucho tiempo para lograr los resultados deseados. Entonces, comience a aplicar los consejos anteriores hoy para desarrollar un cuerpo saludable para usted y sus seres queridos. Recuerde, la salud es un activo valioso que debemos valorar y preservar, desear siempre salud y paz para todos. Les deseo a todos una larga vida y no olviden seguir el canal para compartir muchos artículos útiles con la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.